Buenos días, hoy os traigo otro vídeo de Birdwatch Nada, ya os conté que al comprar el calendario de Adviento me dieron un cupón de 20 euros de descuento y lo aproveché pues para otra cajita Bueno, esta vez nos una caja, como una bolsa de un material un poco extraño que molaría más si no estuviera tan arrugado, la verdad lleva aquí como una especie de broma y nada, ahora os voy a ir contando todo lo que hay aquí dentro así que, que nada Bueno, pues esta es la caja que es una edición limitada se llama Un momento para ti y nada, pone cuando sientas que necesitas tomarte un descanso regalate una pausa con estos 12 productos detente, respira y dedícate un momento solo para ti porque cuidarte es lo más importante creo que recordar que esta caja eran 24,90 lo que valía o algo así yo cogí otra cosita más aparte de esta para llegar a los 30 euros que tenía que llegar y nada, la verdad es que como siempre todos los productos de Birdwatch son buenísimos siento que lo que pagas, luego todo lo que hay dentro es con creces mucho más dinero lo que lo que te llevas en productos y nada, aquí van 12, así que vamos a empezar a abrirlas bueno, aquí van explicados todos los productos como siempre, que lo explican todos super bien como aplicarlos, cuando, yo voy a ir mucho al grano porque si no se nos hacen muy eternos siempre los vídeos y nada, vamos a empezar a ver lo que hay por aquí vale, pues empezamos con estos calcetines que son super bonitos creo que estaban en rojos, que es este que me ha tocado a mí, que es un color anaranjado y en rojules, son de la marca Jimmy Lion y unos calcetines super chulos, que me encantan así que el primer producto super bien bueno, estos no tengo que explicar no voy a explicar como se ponen los calcetines vale, siguiente producto de John Frieda es un Fritz Easy All-in-One es un serum para el pelo nada, vamos a ver que pone aquí tiene encrespamiento extra fuerte el serum multitarea 4 en 1 controla el encrespamiento durante 72 horas protege de las herramientas térmicas repere la humedad y hidrata el cabello su fórmula a base es tanto de bambú y aceites esenciales y aceites suavizantes, perdón sella la humedad, evitando la sequedad y aporta brillo pues nada, lo probaré porque yo soy muy fan de los aceites así que, nada, este producto es muy guay pasamos al siguiente vale, aquí hay dos los petardos de filorga, vale y uno vale, el primero que es este bueno, en cada cajita de estas van tres productos, vale están aquí bueno, ahora abriré este es Oxygen Glow más Oxygen Glow normal y Oxygen Glow Ice, o sea que van los tres va, mascarilla para ojos y entiendo que para la cara, tratamiento normal de cara y este es un Glow, a ver que los pueda sacar por aquí el petardo este, está bastante complicado, vale entiendo que serán muy pequeñitos en plan para probar los productos vamos, sí, la mascarilla, el de los ojos y el normal vale, voy a ver que pone aquí, pero vamos será un tratamiento para conseguir mayor luminosidad a ver, a ver, dónde está a ver, dónde está a ver, dónde está pack de tres productos de filorga para procesar, corregir y potenciar la luminosidad en tiempo real y con resultados duraderos para una piel de ella al natural desde la primera aplicación vale, muy guay y ahora vamos con el otro que está aquí que es este que este es pack de tres tratamientos de Exceler Antiedad a ver, que petardo complicadito está callín muy chulo, pero jolín a ver solamente es privilegiada vale, ya está vale, y aquí van los tres productitos otros también que este es una mascarilla ojos y esta es la crema vale, pues súper los probaremos y a ver qué tal van lo bueno de esto es que pruebas cremas muy, muy buenas y si van genial ya no te es el rollo digo, me ha gastado un montón de dinero y luego no me veo los resultados aquí pruebas y te ves resultados pues ya luego coges si te la compras vale, esto es una crema hidratante de URI Aids a ver combate la test apagada imperfecciones los signos de fatiga y las líneas de expresión gracias al ácido neurónico y la centella acética la centella acética es súper buena para el cuerpo o sea, súper buena su textura hace crema proporciona hidratación al instante y favorece la reparación de la piel y te da la cara el rostro luminoso pues nada esta es bastante grandecita o sea que esta no se le muestra así que no, la probaremos también bueno, ahora sale unas reseñas de productos que ya he gastado del calendario de atiento y que súper bien bueno me lo veis en la cara ¿no? que tengo así un brillo como especial pues ahora os lo cuento vale a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¡ay! ¡qué guay! otra BB Cream de Elborian mira ahora justo ahora estamos hablando de esto esta BB Cream esta es Dore la que tengo yo es el otro tono que es el claro que me estaba en la caja en el calendario de atiento también de Big Watch si no lo habéis visto verlo porque es anterior vídeo eh súper guay o sea yo había probado bastantes de la BB Cream porque me gusta la fórmula esa de hidratante y un poquito de maquillaje porque te lo pones por la mañana y sabes así un poco más rápido lo que sea es como un dos por uno ¿no? pero la verdad es que con este flipado he flipado porque es súper estaba acostumbrada a texturas muy más más suaves y este es como más denso es más tipo maquillaje y eso es más densito cubre bastante de hecho es el que llevo yo hoy pero el otro tono el que me tocó en la otra caja y y súper guay o sea ahora tengo este pues nada súper bien porque ya os digo muy guay muy guay vamos a seguir a ver por dónde me he quedado vale esto por aquí lo quiero juntar una cosa para otra vale vale este es un booster antiestrés antioxidante y hidratante día y noche vitamina C estatus hidratante y pantenol vital C de serie clinical ideal para activar y proteger tu piel por las mañanas combina el poder la vitamina C con un activo antiestrés hidratante y pantenol pues tiene muy buena pinta así que nada lo iremos probando lo que pasa es que ahora estoy probando otro producto que me vino en la primera caja de billboards y cuando lo termine de probar bueno voy a estar por un momento dos semanitas probándolo continuaré con otro porque tengo varios para probar así os iré diciendo también como como mi aire vale pues nada vamos a seguir a ver vale este es un aceite disruptivo para cutículas bueno nunca viene mal de Mabala muy buena marca esta marca de Mabala es todo para uñas nada lo probaremos y muy bien vale que más ah bueno pues mira de la misma marca también nos mandan este ya lo tengo aquí ya me lo he probado porque iba a hacerme un cambio de color y hice un punto de picheo así a ver lo que había dentro nada lo vi y dije pues mira me lo pongo ya y así que lo vean puesto ha quedado muy chulo seca súper rápido eh y no es muy muy espeso que me gusta porque si no es que es como muy empastrada la uña así que genial este es el color Roma es el número 187 vale más cositas ah mira de foreo una mascarilla de miel pues nada como tengo la foreo que me la regalaron en la big watch anterior del calendario de viento pues nada probaré esto a ver qué tal y luego me la haré con con la marca esto es a ver mascarilla facial Manuka Honey fabricada con miel de Manuka natural procedente de Nueva Zelanda mascarilla facial revitalicente hidrata y recuberece la piel probaremos la mascarilla y me quedan solo dos cositas y ya hemos terminado ay Bourjois esta marca me la compraba yo de jovencita me iba al corte inglés porque me encantaba siempre el packaging y yo me dejaba guiar mucho por el packaging en esa época bueno ahora un poquito también y bueno me encantaba Bourjois este es un colorete es el color 74 Rosé Ambre a ver que despedía mucho y nada vamos a abrirlo huele súper bien pues nada lo probaremos hoy ya no me lo pongo porque ya voy mal liada y no me quiero poner nada más y luego por último ya este pintalabios de Max Factor es el color a ver a ver si lo pone aquí vale es el color 100 fine fly ah muy guay tiene un colorecito muy guay vamos a hacer aquí que va es cremosito y es un color muy muy ponible o sea que genial así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado como siempre nada os iré enseñando todas las próximas cajas porque ahora ya las extras se han terminado y ahora ya será un vídeo al mes de cuando me manden la cajita suscripción normal y nada os iré contando como me mandan yendo todos los productos que ahora tengo un montón me he juntado con un montón de productos así que nada nos vemos la semana que viene espero que os haya gustado el vídeo si ya sabéis suscribiros daros un me gusta etc etc y nada que paséis una buena semana chao